Con sus impuestos están financiando el golpe blando. Así es, la marcha del 27 no solo es una clara e ilegal participación en política a favor de Gustavo Bolívar, el financiador de la primera línea del terrorismo urbano, sí señores, acá en la ciudad de Bogotá, sino que es la oportunidad perfecta para enviarle un mensaje al país. Y es que en Colombia, la izquierda, por hacer lo que se le vengan gana y no pasará nada. No por nada también, Petro demuestra que aunque su hijo vaya preso por corrupto y por sus vínculos con el narco que le dieron la presidencia, a él y a su bandola llamada al pacto histórico, no les pasará nada. Como mafioso logró callar a su hijo, imagínese lo que es capaz de hacerle a los colombianos, a usted y yo, que somos colombianos de a pie. Por eso traerán las guardias indígenas y a cuánto grupo activista están financiando. Obviamente van a activar a la primera línea en Bogotá, como ya hemos visto que queman en el CAI de la Gaitana Yanzúa. La derecha, la oposición, nosotros no contaremos con ninguna garantía y tendremos que competir a la compra de votos a nombre del Estado más grande que haya visto en la historia de nuestro país. No por nada, mensajes como este, de Mildic, en donde condicionan oferta de servicios a la asistencia a la marcha o los 200 mil pesos, 200 mil pesos que estará entregando el Ministerio de Minas a sus funcionarios para hacerlos marchar. Imagínese usted, son solo dos de los muchos casos que deben estar sucediendo. Seamos crédulos colombianos, los corruptos de izquierda buscan quedarse con el poder y en el poder. Por eso usted y yo debemos votar bien el 29 de octubre.